continuamos con el catecismo de la iglesia católica honremos y adoremos al espíritu santo porque hizo inmaculada a maría en su concepción y la santificó con la plenitud de la gracia ven espíritu santo ven espíritu santo ven espíritu santo pedimos tu intercesión mamita maría siempre que nos acompañes en este caminar la eucaristía numeral 1402 en una antigua oración la iglesia aclama el misterio de la eucaristía o sagrado banquete en que cristo es nuestra comida se celebra el memorial de su pasión el alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la gloria futura si la eucaristía es el memorial de la pascua del señor y si por nuestra comunión en el altar somos colmados de gracia y bendición la eucaristía es también la anticipación de la gloria celestial numeral 1403 en la última cena el señor mismo atrajo la atención de sus discípulos hacia el cumplimiento de la pascua en el reino de dios y os dijo que desde ahora no beberé de este fruto de la vid hasta el día en que lo beba con vosotros de nuevo en el reino de mi padre mateo 26 29 cada vez que la iglesia celebra la eucaristía recuerda esta promesa y su mirada se digna hacia el que viene en su oración implora su venida maranata primera de corintios 16 22 ven señor jesús apocalipsis 22 20 en tu gracia venga y en este mundo pase número 1404 la iglesia sabe que ya ahora el señor viene en su eucaristía y que está ahí en medio de nosotros sin embargo esta presencia está velada por esto celebramos la eucaristía mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo pidiendo entrar en tu reino donde esperamos gozar todos junto de la plenitud eterna de tu gloria allí en jugarás las lágrimas de nuestros ojos porque al contemplarte como tú eres dios nuestro seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas por cristo señor nuestro numeral el 1405 de esta gran esperanza la de los cielos nuevos y la tierra nueva en los que habitará la justicia segunda de pedro 3 13 no tenemos prenda más segura sino más signo más manifiesto que la eucaristía en efecto cada vez que se celebra este misterio se realiza la obra de nuestra redención y participamos un mismo pan que es remedio de inmortalidad antídoto para no morir sino para vivir en jesucristo para siempre resumen numeral 1406 jesús dijo yo soy el pan vivo bajado del cielo si uno come de este pan vivirá para siempre el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna permanece en mí y yo en el juan 6 51 54 56 numeral 1407 la eucaristía es el corazón y la cumbre de la vida de la iglesia pues en ella cristo asocia a su iglesia y todos los miembros a su sacrificio de alabanza y acción de gracias ofrecido una vez por todas en la cruz a su padre por medio de este sacrificio derrama las gracias de la salvación sobre su cuerpo que es la iglesia numeral 1408 la celebración eucarística comprende siempre la proclamación la proclamación de la palabra de dios la acción de gracias a dios padre por todos sus beneficios sobre todo por el don de su hijo la consagración del pan y del vino y la participación en el banquete litúrgico por la recepción del cuerpo y de la sangre del señor estos elementos constituyen uno solo y mismo acto de culto numeral 1409 la eucaristía es el memorial de la pascua de cristo es decir de la obra de la salvación realizada por la vida la muerte y la resurrección de cristo obra que se hace presente por la acción litúrgica numeral 1410 es cristo mismo sumo y eterno sacerdote de la nueva alianza quien por el misterio de los sacerdotes ofrece el sacrificio eucarístico y es también el mismo cristo realmente presente bajo las especies del pan y del mindo la ofrenda del sacrificio eucarístico numeral 1411 sólo los presbíteros válidamente ordenados pueden presidir la eucaristía y consagrar el pan y el vino para que se conviertan en el cuerpo y la sangre del señor numeral 1412 los signos esenciales del sacramento eucarístico son pan de trigo y vino de vid sobre los cuales es invocada la bendición del espíritu santo y el presbítero pronuncia las palabras de la consagración dichas por jesús en la última cena esto es mi cuerpo entregado por vosotros este es el cáliz de mi sangre numeral 1413 la consagración se realiza en la transubstanciación del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de cristo bajo las especies consagradas del pan y del vino cristo mismo vivo y glorioso está presente de manera verdadera real y sustancial con su cuerpo su sangre su alma y su divinidad mil número numeral 1414 en cuanto sacrificio la eucaristía es ofrecida también en reparación de los pecados de los vivos y los difuntos y para obtener de dios beneficios espirituales o temporales numeral 1415 el que quiere recibir a cristo en la comunión eucaristía debe hallarse un estado de gracia si uno tiene conciencia de haber pecado mortalmente no debe acercarse a la eucaristía sin haber recibido previamente la absolución en el sacramento de la penitencia numeral 1416 la sagrada comunión del cuerpo y de la sangre de cristo acrecienta la unión del comulgante con el señor le perdona los pecados veniales y lo preserva de pecados graves puesto que los lazos de caridad entre el comulgante y cristo son reforzados la recepción de este sacramento fortalece la unidad de la iglesia cuerpo místico de cristo numeral 1417 la iglesia recomienda vivamente a los fieles que reciban la sagrada comunión cuando participan en la celebración de la eucaristía y les impone la obligación de hacerlo al menos una vez al año numeral 1418 puesto que cristo mismo está presente en el sacramento del altar es preciso honrarlo con culto de adoración la visita al santísimo sacramento es una prueba de gratitud un signo de amor y un deber de adoración hacia cristo nuestro señor numeral 1419 cristo que pasó de este mundo al padre nos da en la eucaristía la prenda de la gloria que tendremos junto a él la participación en el santo sacrificio nos identifica con su corazón sostiene nuestras fuerzas a lo largo del peregrinar de esta vida nos hace desear la vida eterna y nos une ya desde ahora a la iglesia del cielo a la santísima virgen maría y a todos los santos